La puso Ah no, mírala ahí, mírala ahí, salió ahí, la puso el barrio mío, no me venga Claro que sí Es o no es La puso, la puso, la del campeón caballero No, ese barrio me ha tirado aquí palomas a un cojones, no voy a poner nada caballero, pero sí Vamos aquí descargando aquí También tenemos pajaritos, mira como cantan los pajaritos de ahí, no sé si lo pueden ver No, píjate eso, aquí, píjate eso Bajando Aquí sí se puede hacer eso Pero allá no Oye, me van a hacer correr caballero Estoy grabando Ya la puso allá, pero para el... ¿Eh? Está puso, la puso, la puso, la puso, la puso, la puso La puso, la puso, la puso, la puso, la puso Ahora sí la puso Ahora sí la puso Ahora sí la puso No, la valla está para caer allí No, la valla al fuego, pero está para caer allí La puso de la puso